El gigante energético ruso Gazprom anunció el miércoles la suspensión del envío de gas a Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN y de la Unión Europea, luego de que no recibiera el pago en rublos por parte de esos países. El presidente ruso Vladimir Putin había indicado en marzo que su país solo aceptaría el pago por sus envíos en la moneda nacional rusa, en respuesta a las sanciones de varios países tomadas para castigar la ofensiva del Kremlin en Ucrania. La suspensión del envío de gas fue considerada un chantaje por Bulgaria. El corte de gas por parte de Gazprom es una flagrante violación del contrato y un chantaje, al utilizar un plan de pago en rublos que está fuera del contrato y que se va a realizar a través de terceros, lo que no garantiza ni las entregas ni el dinero de los búlgaros. No cederemos ante semejante chantaje. Tanto Bulgaria como Polonia, muy dependientes del gas ruso, afirmaron sin embargo que los suministros de energía se mantenían gracias a otras fuentes. En Bruselas, la Comisión Europea aseguró que ambos estaban siendo abastecidos por otros países del bloque. Polonia y Bulgaria están recibiendo gas de sus vecinos de la Unión Europea y eso muestra en primer lugar la solidaridad entre nosotros, pero también la efectividad de inversiones pasadas, por ejemplo en interconexión y otras infraestructuras gasíferas. Von der Leyen advirtió además que el pago por el gas ruso en rublos, como lo exige Moscú, es una violación de las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Rusia. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia de la Unión Europea del gas ruso, que representa el 45% de sus importaciones totales. Por ahora el bloque solo ha impuesto un embargo sobre el carbón ruso, pero no sobre el gas y el petróleo. En cambio, la Comisión propone suspender por un año los aranceles a las importaciones desde Ucrania, como un gesto adicional de apoyo a Kiev.